TAN CONFUSO LLEGAR A ENTENDER TAN OSCURO QUE NO LO VEMOS SUELE LA ANGUSTIA CRECER OCULTANDO LA UNA Y OTRA VEZ PEDIR AYUDA NO ES LO QUE SOLEMOS HACER CONOCEMOS EL FIN DE LA HISTORIA ESTA PENA ES INJUSTA Y NOS CUESTA ACENTAR LA PEOR DECISIÓN PAS NO TE ESCAMPES SIN TU CALMA SÓLO HAY DOLOR VEN CON TUS ALAS TOMA EL OLIÓN LLEVA TERROR ANTO NEGRO MALDITO IMPOSTOR SU MENTIRA EXFICCIÓN LA SOLUCIÓN LLEVA TERROR LLEVA TERROR PAS NO TE ESCAMPES NADA PIERDES LO QUE MÁS QUIERES FALSA ESPERANZA LLEVA TERROR LLEVA TERROR LLEVA TERROR LLEVA TERROR LLEVA TERROR LLEVA TERROR Todo empezó Cuando acabó Fina el dolor Tormenta Que se cerró Lo que no pudiste hablar Profunda es La pena Que descarga La cordura de pensar Hay que juntar Cada pedazo Que se rompió No Fina el dolor No Fina el dolor No 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 Gracias por ver el video.